En esta parte ya está llegando ya al balén, otro conocido balén, el mejor de los deportistas ya, completas, el número 3, que parece ser el natural de Canumarca, vamos a después hacerle una entrevista, una buena picada que tuvo y ya dejó atrás a sus demás competidores. La que perfila como el virtual ganador de la maratón, por motivo de la fecha patronal de Santa Teresita, excelente deportista y en buen estado físico. Como se puede apreciar al fondo ya no existe competidor que le siga, el segundo se lo pelea, bueno, otro grupo pero ya está muy lejos, muy lejos, bastante lejos ya, el virtual ganador de la maratón. Esta es la recta final ya y la definitiva, como vemos ya el ganador reciente Cajamarquino. Estamos en la entrada del puente de San Pablo. Jueguen a estudiar, los hombres son hermanos, y el virtual ganador, que vaya a su tramo final, está llegando a la ciudad de San Pablo, que ingresó hasta por la parte del 10 de enero, va a recorrer toda la calle el 10 de enero de acceso, la vía, nuestra vía de vitamina que tenemos para los camioneros del ráfito pesado. Temos en la entrada del puente de San Pablo. Y no fue tan verdad, porque estos juegos al final de la noche se albaí, te busqué al sol gran. Nadie nos pareció de más, ahora o no, nadie nos quiso ayudar, de verdad. Hey, hey, vamos con los cuentos sobre el futuro Hey, hey, el tiempo en que los ha pedido fue más seguro Tengo los zapatos, barro más en el top El futuro no es lindo, pero es prometido en los doce juegos o no A otros le enseñaron secretos que han vino A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación Ellos pedían educación, ellos pedían dedicación Y para qué, vamos a terminar bailando la tía miami El baile, de los que son tan Nadie nos va a echar de más, no, no Nadie nos quiso ayudar de verdad Vénganse al baile, de los pies sobran Nadie nos va a echar de más, no, no Nadie nos quiso ayudar de verdad ¡Gracias! A cargo del Capitán Policía Nacional Terci Campos ¡Ah! ¡Fuertes dos aplausos! ¡Y perdieron los poqueles! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En segundo lugar estamos con el señor Eber General de Cajamarca Ernesto de Río Carrasco ¿Qué tal? ¿Qué tal las vueltas? ¿Qué le pareció la ruta? A cargo del joven Con el número 20 El camino también estuvo difícil un poco el asfalto Que quemaba mucho el... Si nos comunican el número 20 sus apellidos por favor ¿Qué tiempo más o menos está calculando En una vuelta? 44 minutos ¿Qué tiempo más o menos está ya tirando rutas así? Este es el tercer de David de Saint Chávez De la de Olmos Chiclayo Entonces ya tenemos los tres ganadores de esta manatón de 2010 En primer lugar Humberto Alaya y Mac Llanos De la ciudad de Cajamarca Con el número 3 Segundo lugar En el número 136 Nilton Berrío Carrasco ¿Qué le pareció la competencia? En esta oportunidad con los competidores que tuvo... En el tercer lugar David de Saint Chávez De la ciudad de Olmos Chiclayo Que le recomiendo a la juventud de este entonces Y los demás competidores que aquí ya están haciendo... No sereme No, 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 no La sunockey De la